¿Qué tal? Video tutorial número 4 del curso Intensivo de Bootstrap en el que vamos a seguir profundizando en el diseño y viendo en detalle el llamado scaffolding que en español podríamos traducir por andamiaje que es justo lo que estamos haciendo, construyendo los andamios que sostengan nuestra aplicación Empezamos con el archivo del anterior video tutorial en el que vamos a llevar a cabo algunos cambios más para entender más en detalle lo que es la scaffolding Con lo que vimos en el anterior video tutorial tenemos que entender ya perfectamente la estructura de esta fila la segunda que incluimos y sus tres columnas con un span de 2, de 4 y de 6 Vamos a ver otro elemento clave en esta forma de estructuración de Bootstrap Vamos a empezar por eliminar una de las columnas por tanto desde que se inicia el dip hasta que finaliza lo eliminamos Y ahora lo que vamos a utilizar es otra propiedad que se utiliza en Bootstrap que puedes ver aquí que es la propiedad Offset Esta propiedad lo que hace es mantener un espacio de distancia, una separación entre dos columnas y se la aplica del mismo modo que se aplica el span por cada una, recuerda que es sobre 12 pues por cada una de las columnas que queramos que haya separación vamos añadiendo Offset 1, 2, 3, 4, el que sea Y como siempre puedes ver ejemplos del código dentro de la propia documentación de Bootstrap Aquí tenemos un ejemplo de como a una columna con span 3 se le añade un Offset 2 Es lo que vamos a hacer nosotros ahora, la columna que tenemos con span 4 vamos a añadirle el Offset 2 que antes se encontraba en la columna de la izquierda Así que tan sencillo como esto le añadimos aquí span 4, Offset 2 Observa por tanto en funcionamiento el Offset para poder aplicarlo después en cualquier momento Ahora tenemos solo dos columnas y la primera de ellas le aplicamos un Offset 2 Por lo tanto la separará de la izquierda lo que serían 2 sobre 12 que ya sabemos, esto recuerda que es exactamente el mismo span base 12, Offset también base 12 Con lo cual, con esto que escribimos ahora lo que haremos es que aparezca tal como estaba antes pero sin la columna de la izquierda pero sin embargo el espacio de la columna aparecerá en blanco Si lo vemos observa aquí el resultado como se mantiene De nuevo practica para ver los resultados pero ahora para dejar el espacio en el medio en lugar de que aparezca a la izquierda le añadimos el Offset a la otra columna de Span 6, Offset 2 Si lo hacemos, si lo volvemos a abrir en el navegador aquí tenemos el resultado ahora con el Offset 2 entre las dos columnas que estamos utilizando En la estructura se puede seguir haciendo todo lo compleja que queramos Para ello lo que podemos hacer es ir anidando nuevas columnas dentro de filas Lo vemos en un ejemplo Vamos a crear una tercera fila Empezamos por poner los comentarios Y ahora dentro de los comentarios añadimos una fila Simplemente creamos un div y le aplicamos la class round Como ya sabemos Y ahora dentro de ella añadimos columnas Para empezar vamos a crear aquí una única columna y vamos a darle un Span de 9 por ejemplo Lo tenemos aquí De nuevo ahora utilizando la clase Span Pero observa para tenerlo claro ahora Si estás habituado a trabajar con código HTML ya lo entenderás perfectamente Si no es algo muy a tener en cuenta Aquí como ves hemos abierto un div que no hemos cerrado Significa que ahora lo que incluyamos aquí va a estar también dentro de este div que es una columna la columna que incluimos dentro de esta fila Pues ahora dentro de esta columna lo que vamos a hacer es añadir una segunda fila Eso es lo que se llama una fila anidada Así que dentro por lo tanto de nuestra columna vamos a añadir una nueva fila El código es exactamente el mismo pero ahora está justo dentro de la columna es anidado Y ahora de nuevo dentro de esta fila añadimos las columnas simplemente clases con perdón, tips con la clase Span Tenemos un tamaño por la fila dentro de la que se encuentra la columna de 9 Así que vamos a crear ahora aquí por ejemplo dos columnas una con un Span de 6 y otra con un Span de 3 Y nos quedan por cerrar dos divs Es el div de la clase Span y el div de la clase Round Vamos a incluir aquí esos dos divs El primero ya lo teníamos cerrado desde un principio Con lo cual aquí tenemos un ejemplo de código con columnas anidadas con una fila anidada dentro de otra y dentro de ya dos columnas en dos niveles Tal como está ya podríamos verlo pero para diferenciarlo un poco más vamos por ejemplo a aplicarle un H1 a la columna que se encuentra en el nivel 1 y un H2 a las otras dos que están aquí Y aquí vemos la salida en esta tercera fila que a su vez tiene una fila anidada con dos columnas A partir de aquí puedes hacer todas las combinaciones que quieras para dar el diseño que buscas Vamos a practicar de nuevo con esto vamos a crear una nueva copia de index.html y vamos a llamarle por ejemplo presentación.html Igual que hicimos en el anterior ejemplo copiamos la fila con columnas indicamos aquí donde se encuentra el final para que quede claramente separado y pegamos para crear una segunda fila vamos a seleccionar un alineador Vamos ahora para empezar a localizar la cabecera que recuerda que está en Hero Hero Unit esta cabecera puede estar bien para la página de entrada Pero en las páginas interiores puede que no queramos que ocupe tanto espacio Así que vamos a empezar por eliminar el párrafo y el botón que aparece dentro de la cabecera En lugar de HeroUnit vamos a cambiar la clase por PageHeader Que es otra de las clases ya predefinidas en Bootstrap que nos da un estilo que queda bien para un título de cabecera Si abres ahora el archivo verás que el aspecto que presenta es el que aquí tenemos Y ahora dependiendo de para que queramos la página podemos distribuir filas y columnas del modo adecuado En la mayoría de los sitios verás que hay un espacio mayor en el centro con el contenido Y después puede tener una columna izquierda, puede tener una a la derecha, puede tenerlo en los dos lados Ahí depende de como queramos organizar nuestra información Así que nos colocamos en la primera de las filas Y buscamos la primera de las columnas con el Deep Class de Span 4 Y vamos a modificar este Span 4 y vamos a poner Span 8 Y vamos a eliminar completamente la segunda de las columnas, la que tenemos aquí con Span 4 Entonces la seleccionamos y por ejemplo pulsamos Supra Y ya se nos ha eliminado Este es el aspecto que muestra ahora en el navegador que no debes de luego sorprenderte lo más mínimo Vamos a empezar a introducir dentro del diseño otros elementos además de texto y de momento botones Vamos a añadir una imagen y vamos a ver dos métodos distintos para hacerlo El primero, el más común, simplemente coge la imagen que quieras usar Yo la que voy a usar es una de 600 píxeles de ancho Y colócalo dentro de la carpeta img En tu directorio de bootstrap con el que estás trabajando Aquí está el logo 600 png, es el nombre que tiene la mía Vamos a colocar el tag para la imagen Dentro de nuestro Deep con Span 8 Y justo encima de la cabecera donde pone Heading Incluimos la ruta a la imagen img-src Y a la ruta que ya ahí vemos Este es el aspecto que mostraría con la imagen Recuerda que de momento estamos trabajando Los cambios los estamos haciendo aquí en la fila 1 Y lo hemos hecho dentro de la cabecera Que tiene un Span de 8 El resto del contenido aparece debajo Y la otra cabecera aparece a la derecha Otro sistema realmente cómodo cuando se está diseñando algo Un ejemplo de una aplicación tremendamente sencilla Pero que también puede ser tremendamente útil Es playhold.it Para utilizarla, y desde luego tienes que tener conexión a internet Pero simplemente con eso Puedes sustituir el enlace a la imagen por playhold.it Y darle el tamaño que quieres que ocupe Dentro de tu proyecto Nosotros por ejemplo queremos que sea 600x300 Pues simplemente tenemos que copiar esto He comentado el de la imagen para no utilizarlo Y incluimos aquí está Un img-src a playhold.it Con el tamaño que queremos simplemente eso Aquí tenemos la salida en el navegador Realmente útil este servicio Mientras se diseña Vamos ahora a realizar algunos cambios En la columna de la derecha Vamos a utilizar mejor el playhold Que es realmente comodísimo Vamos a copiarlo Y de nuevo antes de la cabecera Vamos a ponerlo Pero ahora con un tamaño de 300x300 Por 150 Vamos en este lateral también cambiar El estilo de la cabecera H3 Para que se diferencie De la parte principal Podríamos llamar así Y este es el aspecto Que nos muestra la salida De nuevo estamos hablando De un diseño web Vamos a llamarle así Sin entrar en otras discusiones Adaptable o reajustable Observa como si ahora cambiamos el tamaño No solo las cabeceras Sino que también las propias imágenes Nunca van a llegar A ponerse una sobre otra Sino que como ves También entran dentro de este reajuste Gracias a las reglas CSS Que se le aplican Y las distintas media query Que ya tiene integrado BoopStrap Para realizarla es un tremendo trabajo Que de ahí La utilidad que tiene Usar Una herramienta como es BoopStrap Observa como en cada caso Se adaptan Al tamaño que tengamos Si buscas dentro De BoopStrap En IMG Verás aquí La regla Maswith 100% Que es la que Evita lo que se termina La overflowing Que sería algo así Como el desbordamiento O el solapamiento Que las dos imágenes Se solaparan Una sobre otra Si volvemos a la página De Scaffolding De BootStrap Vemos como nos sigue Indicando Las posibilidades Que nos ofrece Este trabajo De diseño Y aquí nos indica Como podemos Modificar La clase Round Por la clase Round Fluid Si queremos Que nuestro diseño Sea fluido También como le podemos Aplicar Offset Pero por hoy Vamos a quedar Aquí Seguiremos Profundizando En todos estos temas En el siguiente Video tutorial Nada más Os hablo Jesús Conde Nos vemos